Ana Isabel Pimentel Si me alcanzara más el tiempo estaría junto a ti Acá distante y en todos los momentos brindándote amor Pero no comprendes que también yo nací Para dedicarle tiempo a mi profesión No ando buscando quien te pueda reemplazar Como el marinero aquel que brinda un beso y se va de puerto en puerto Te estoy amando y en mi alma hay solo un lugar Para poderte querer ¿Cómo te voy a cambiar si yo te quiero? Me estás haciendo daño Tus celos mujer no tienen razón Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Vamos a cambiar la duda Por fuerza mi amor Vamos a cambiar Te ruego Aparta el temor Caler, caler y caler de morales Mis hijos Música 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 Quisiera darte más detalle de los que te doy Pero el amor solo debe demostrarse tal cual como es Yo desde un principio me porté como soy Cambiaré porque aunque me esté portando bien Cuando te hablo me dejas solo y te vas Con tu orgullo de mujer no has aprendido a aceptar tantos errores Te estoy amando y no te has puesto a pensar Que así me puedes perder Llega al jardín y verás crecer las flores Me estás haciendo daño Tus celos mujer no tienen razón Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Desconfías de mis actos Y a mi buena fe no le das valor Vamos a cambiar la duda Por fuerza mi amor Vamos a cambiar Te ruego Aparta el temor Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar La duda Por fuerza Mi amor Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Te ruego Aparta el temor Vamos a cambiar Vamos a cambiar A ver Va Vamos a cambiar Gracias por ver el video.